¡Hola! 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 ¿Tenido por aquí tirón? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Hola, Inés, Ada, hoy a tiempo. ¿Qué tal? No sé cómo tengo lo de atrás, no lo he mirado, como ayer, no lo he tocado. Tal y como estaba ayer, está hoy. ¿Qué tal, chicas? Hola, Gloria, felicidades, guapa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, corazón? Beatriz, buenas, Lourdes, Ada, Inés, María, que se me escapan, que se me escapan, Inés, Inés, María, Pereira, Ángeles, Marga, Gloria, guapísima. Muchísimas felicidades. ¿Qué tal pasaste el día? Ay, madre, creo que voy a ver, ayer estuve lijando aquí encima y tal cual, Igea, así se quedó. Bueno, mientras saludo voy a... La, 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 así limpia, así, así limpia, así, así limpia, así, así. Hola, hoy te puedo ver porque es festivo. Hoy es festivo, ¿dónde? Hoy me han llamado de... Espera, ¿dónde me han llamado? Que es de festivo en Valencia. Es festivo en Valencia, que sí. María Ángeles, guapi, menudo día, Marga. Ya te digo, ya te digo. ¿Qué tal todas? Os saludan por aquí. Merchen, Carmen, Monse, Gloria, ¿qué tal? Guapísima primer día de trabajo, me duelen hasta las pestañas. ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre, mía! No te quejes. ¿Has visto? Otras llevamos trabajando todos los meses. No te quejes. Yo a mí también me duelen las pestañas, pero no por el trabajo, sino por mi segundo día de gimnasio. Una hora de bici, me voy a matar. ¡Madre mía! No me lo creía, Jason, yo veía la pantalla, yo miraba la pantalla y decía, Dios mío, ¿cuánto pasa la hora? Bueno, tengo que reconocer, no es una hora, son tres cuartos de hora, realmente. Ay, creía que no había puesto en marcha Instagram. Sí, sí, hoy sí. Carmen, buenas tardes. Hola, Ana. ¿Qué tal, Ana Fernández? Irma, guapín. También es festivo en Palmas de Gran Canaria. A ver, hay muchos sitios que es San Juan hoy, ¿verdad? Madrid no sé si es fiesta hoy. Aquí en Valladolid no es fiesta. Hola, buenas tardes. Muz, ¿qué tal? Alicia. Ana Zarco, hola. ¿Qué tal? Guapi, guapi. ¡Ay! Pues aquí hay una... Hoy en Valladolid hay tormenta, día de tormenta. Totalmente, chicas, tormentoso. Está nublado. Ayer llovió por la noche, aunque he hablado esta mañana con alguna y me ha dicho que no había llovido o que no se había enterado, ¿verdad, Carmen? Que a lo mejor es eso. Yo tampoco me he enterado, me enteré por la mañana. También festivo en Cataluña, dice Ángeles. Sí, yo creo que es mucho hola, María Lourdes. En Sevilla tampoco, o sea que está media... Jolines, estáis media España de fiestas. Pues en Valladolid no. Bueno, en Valladolid y en Castilla y León. No es fiesta. Buenas tardes, guapísima. ¿Qué tal por Argentina? ¿Qué tal lo lleváis? Aquí en Valladolid con rebrotes y cosas de esas. ¿Pero qué le vamos a hacer, chicas? Hay que cuidarse, ¿eh? Hay que cuidarse. Monse, dentro de media hora también me voy a hacer bici. No lo quiero ni pensar. ¡Uf! ¡Madre! ¡Qué calor he pasado! Y eso que yo voy a las 7 y cuarto de la mañana. Que la clase, o sea, es la primera clase de todas del día. Y aunque el aire acondicionado, evidentemente, no está a tope. Porque acaban de abrir el gimnasio y que abren a las 7. Pero aún así, al ser la primera clase, no hay acumulado calor. Pasamos una sofoquina y un calor. Hola, Cris. ¿Qué tal, guapa? Buenas tardes. Ya deseando, ¿verdad? Ya contando las horas y los días para... Para ir al mar. Qué bien, qué bien. Muy bien. Hola, Pilar. ¿Qué tal, guapísima? ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes, Anabel. Hola, guapi. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicas? Hay mis chicas. Pilar, Pilar Sánchez. Buenas tardes. Ay, chiquitinas. Pues hoy es miércoles, ¿no? Sí, hoy es miércoles. Y tengo modorra. Estoy como el día con modorra. Ángeles, buenas tardes. Como sigas así, creo que de aquí a dos meses todos encerrados otra vez. Ya. Como sigamos así, vamos. Hola, aquí en Argentina estamos en el peor momento. Peor momento del coronavirus. Por aquí se está disparando un poquillo. La verdad es que... Hola, Elena. ¿Qué tal, guapa? Hola, guapísima. Uy. No se ha conectado todavía tu hermana. No la he saludado, por lo menos. Pues sí, aquí en Valladolid se están produciendo unos cuantos rebrotes y... Y por desgracia salimos en el celiario todos los días. Y no precisamente por cosas buenas. No sé. La verdad es que... Hay que tener cuidado, chicas. Es un poco... Hola, Bruna. Sí, dices Bárbara, ¿verdad? Jo, pues cuidaros, chicas. Cuidaros, tened cuidado. ¿Qué tal? Guau, eh. Ahí estamos con fuerza. Mañana creo que voy a ir a parte de la clase de la bici. Yo normalmente cuando voy al gimnasio voy tres días a la semana a bici. Los lunes, miércoles y viernes. Y los otros dos días a una clase que se llama Stream. Que es pues de... Bueno, pues un poco de cardio, todo el cuerpo, ¿no? Bueno, haces un poco de musculatura, coges un step y tienes... Tienes mancuernas, coges mancuernas, coges una barra con el peso que tú quieras, claro. Y coges discos, entonces pues hacemos un poco de fuerza. Cada uno coge la fuerza que puede, el peso que puede. Y hacemos pues con la barra, bueno, pues un poco de todo en el step. Y antes del confinamiento, yo con mis superbrazos pequeñitos, esqueleticos, asquerosamente, flacos. Pues aquí tenía, aquí así, tenía así un musculito. Que digo, guau, no me lo creía ni yo, musculito aquí. Me salía así una bolita que me reía con mi sobrino. Digo, mira, mira, Darío, mira. Ahora no. Ahora, además de no tenerlo, bueno, sí que le tengo, ¿eh? Se me ha pasado de aquí a aquí. Ahora le tengo aquí. Sí. Se me ha pasado así a la parte baja trasera. Buenas tardes, Elena. ¿Qué tal, Begoña? Bego, Bego y Begoña, las dos. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Es así? Bueno, chicas, pues mira, hoy estoy con mi infusión. Hoy me la he puesto, hoy me he hecho roibos, roibos de ocho tesoros. Con mi rodajita de limón y me he ido a mi, a mi planta de frambuesas que tengo en el jardín. Y me he echado cuatro frambuesas. Y me he mojado, bueno, ya me he secado un poco porque me sé que estaban los aspersores ahí. Si yo digo, bego, no he hecho, pues voy a coger una frambuesa como sea. Porque sí. Ay, madre. Pues bueno. A vuestra salud. Ya reíos, reíos. Reíos. Pero me ha pasado. Del brazo al culo. Ay, madre. Bueno, chiquitinas. Pues, bueno, hoy tengo que felicitar, que no le felicitamos ayer, porque no la vi conectada, a Gloria Escudero, que ha sido su cumple y después la vamos a dedicar los corazoncitos de hoy, ¿vale? Y la felicitamos. Bueno, pues, el paragüero sigue exactamente tal cual le dejé ayer. Yo también tengo un músculo enorme que me ha salido del ombligo hacia abajo. En otra zona, ¿verdad? Yo ahí no, yo en base de la par, zona trasera. Cada una, ya sabéis que se nos acumula en otra parte. En una, en cada una tiene sus partes de acumulación. Ay, qué bueno, qué bueno. Hola, Anita, ¿qué tal? ¿Qué tal, guapa? Hola, Tafir, ¿qué tal? Ay, madre. O sea, qué bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Hola, Ana. ¿Qué tal, guapísima? Buenas tardes. Hola, Mari Carmen. ¿Qué tal? Belén. Hola, ¿y estás con Aitana? Está viéndome a Aitana hoy. Es Belén que tiene a su nieta algunos días. Y la que no tiene ni un añito. Y cuando me ve, como me conoce de la tienda, empieza a... La empiezo a hacer así. Me empiezo a mandar besitos a Aitana. Hola, buenas tardes. Monse. En fin. Chicas, para las que os habéis enganchado tarde. Que estamos hablando de que los músculos, que el músculo que tenía yo aquí antes del confinamiento, ahora le tengo aquí. Me ha bajado así. Me ha desaparecido así. De hacer así me ha bajado para la parte baja. Y algunas están diciendo que por otros lados también, que las bajan a ellas por otros. Hola, Carmen. Yo tengo los abdominales para afuera. Oye, entonces, igual se pone de moda, ¿eh? Vete a saber. A lo mejor este año se pone de moda y así no nos preocupamos. Belinda, hola. ¿Qué tal? Hoy no, me dice Belén. Ay, madre. Bueno, pues, chiquis. Tengo el que os decía, que el paragüero. Le tengo tal cual lo dejamos ayer. ¿Por qué? Pues cuento. Zafir, Zafir. Aquí viéndote y deseándote un bonito día. Muchísimas gracias. Zafir, un besito para las de Instagram también. Que sé que sois muchas las que me veis. Y después veis el vídeo en IGP que grabo. Muchísimas gracias, chicas. Mucha fuerza, mucha fuerza. No sepa cómo va así, ¿eh? Porque de fuerza, mucha ilusión o mucho lo que queráis. Porque fuerza, fuerza, no, mucha, no. Eso es plan, eso es en plan bombón. Nosotras no tenemos tableta. Hola, encarna, guapa. Buenas tardes. Por ahí anda tu hermana ya. Qué bueno. Un besito muy fuerte. A Maricruz, cariño. Pero muy fuerte, muy fuerte, ¿eh? Que sé que estás con ella. Hola, Sandra. Buenas. Instagram. Otro beso. Bueno, sacamos el paraguero. Pues tal cual le dejamos, chicas, ¿eh? No le he tocado. Quizás lo tenía que haber hecho. Pues puede ser que sí. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que ayer estuve terminando un trabajo, un encargo que tenía. Y que... Gracias, encarna. Muchas gracias, guapi. Estuve terminando un encargo que tenía y otro paraguero. Y no... Ya sabéis, una cosa o la otra. Entonces, no me dio tiempo a hacer nada. Bueno, sé por lo que me habéis contado que os ha gustado mucho el trabajo. Que espero que hayáis aprendido y que os haya enseñado yo. Aprendido, bueno, aprendido hasta que no lo pongáis en práctica no vais a saber si lo habéis aprendido, claro. Pero bueno, que os haya servido la clase de ayer para saber cómo se integra los papeles de arroz. Sé que os ha gustado porque me lo habéis puesto muchas. Ha habido unas cuantas que ya me han encargado todo el lote para sus paragueros. Bueno, esto se aplica en cualquier sitio, ¿eh? No tiene por qué ser paraguero. Bueno, y vamos a continuar, ¿os parece? ¿Qué tocaría ahora? Pues lo que tocaría ahora sería lijar un poquito. Bueno, deberíamos, deberíamos de lijar con una lija de esas de acabado, ¿vale? ¿Por qué debería de ser una lija de acabado? De las que yo llamo de acabado, pues porque... Por dos cosas. Debería de ser eso si la tuviera aquí, ¿eh? Pero ¿cómo la hacía? Pues va a ser que no. Que no vamos a lijar con las de acabado. Pero debería de ser. Os cuento por qué. Las de acabado sabéis que son estas. Estas que son, por un lado, esponjita. Ah, mira, aquí tengo un trozo. Y por otro lado de estas. ¿Por qué se debería de lijar con esto? Pues primero, porque no mancha. Estas pueden manchar. Aunque estén limpias. En este caso está sucia del blanco que no pasaría nada. Pero pueden manchar. Pueden manchar el gris del aluminio que lleva. O no sé si es de aluminio. No sé si es de aluminio. Igual no es de aluminio. O sea, es... Bueno, pues metálico es, desde luego. Pero puede manchar. En cambio estas, pues se lija y no mancha. Entonces, deberíamos de lijar donde hemos dado el encuentro de ayer. Hola, Lupe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, guapísima. Ana, me encanta. Gracias, Ana. Desde luego, eso espero que os haya servido para hacer vuestros trabajos posteriormente. ¿Vale? Entonces, fijamos un poquito. Sandra, hola, guapi. Creo que no es que os estoy saludando a todas. Sí, Ángeles. Mejor que no lo hayas tocado. Así lo terminas con nosotras y nos enseña las técnicas. Chica lista. Chica, hola, cuando me queden, me he querido dar cuenta y he visto que eran las seis y cuarto. No pasa nada. Bueno, te has perdido los saludis. Esos saludis ahí, las visitas esas que nos echamos. Bueno, tú no entras en el lote. Es que hemos estado hablando de una serie de personas, pero tú no entras en el lote de las que hemos estado hablando. Es que esta está muy esquelética, hija. No tiene chicha. Hemos estado diciendo que es que, les he estado contando que yo he empezado al gimnasio, ya lo sabes, ya te lo he dicho. Y he empezado y que se me ha bajado. El músculo que tenía aquí, tenía aquí la bola, se me ha bajado aquí. No sé por qué, la verdad, pero se me ha bajado. Y me estaban contando sus aventuras de que a ellas también, que si unas se las había bajado por delante, otras por detrás. Y de eso estábamos hablando. Pero a ti no te cuadra eso, hija. No tienes de eso, Lupe. O sea que, nada, no te has perdido gran cosa. Bueno, a lijar también, ¿sabes lo que hacemos? Lo que estamos haciendo. Qué bien está quedando. Sí, Pilar, muchas gracias. Ana Alonso, buenas tardes. ¿Qué tal, Manoli? Bueno, pues sabéis lo que estoy haciendo, que al lijar, como mi paragüero tiene rombitos, estoy sacando los rombitos. Y me gusta. Veis que, como el papel está protegido, porque lo hemos dado medio por debajo, no me pasa nada, no le pasa nada. Voy a ver si... voy a coger una lija más fuerte y voy a probar, ¿ok? A ver si no me lo cargo, ¿eh? Si me lo cargo, lo tengo. ¿Qué es lo que voy a probar? No, a ver si te estoy manchando. Es lo de las lijas que os decía. Que es mejor este tipo de lija. Ya una vez que está pintado... Vale, pues yo creo que lo tengo. Este le quita... Además es que queda suavecísimo, ¿eh? ¿Se dice suavecísimo o suavísimo? Fijad que estoy lijando todo el papel, incluso incluido, ¿eh? Pero le deja una textura que, bueno, está genial, ¿eh? Genial. Aquí queda un poquito. Ok. Perfecto. Bien. Todavía no sé qué voy a hacer con esto. No lo tengo muy claro. Aquí arriba voy a lijar una gotina. Venga, pues vamos a pintarlo. Voy a poner una cintita de arroz. Porque como... Eh... Como ahora... Tenemos... Por Dios. Eso es. Como ahora tenemos pintado... Esto ya con papel y todo eso, necesitamos una cinta de arroz para... Protegerlo. Y una cinta de carrocero, corremos el riesgo... De que se nos levante el papel. Entonces, puesto que la tenemos... Lo intentamos. Hola, Lupe del Val. Buenas tardes. Lupe... Hay Lupe del Campo y Lupe del Val. Sabéis para qué hago esto, ¿verdad? ¿Os acordáis? A ver que me lo diga alguien. Para... Quitar un poquito el pegamento de la cinta. Y que no pegue tanto. ¿Veis? Ok. Seila. Hola, guapi. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola, Oli. Ahí lo clavé. Si no llegase por ese trocito que me he roto, lo hubiera clavado. Fijaros. Qué perfección. Madre mía. Oye, por un trocín... Lo que he roto. Creí que para adelgazar. No estaría mal, hija. Si fuese tan fácil, ¿verdad? Estaríamos todas como silfides. Con lo que cuesta, por Dios. Bien. Aprieto, nada, una miguita... Justo el borde. Un poquito. No quiero apretar todo porque al final tengo papel. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que puedo hacer es esto. Una cintita, una gotita, para que no se cuele la pintura. ¿Vale? Bien. Y con el cardenal... Quería haber hecho yo unas pruebas, ¿eh? Pero al final... Pues no las voy a hacer. Las voy a hacer en directo. Lo que me dice Pilar. Bueno, ayer estuve barnizando el interior del paraguero. Con esa brocha súper grande, gigante, que tengo... Que después la enseño, que la he dejado allí. De Daika. Y me quedé emocionada de lo poco que tardé. En cuatro brochazos me lo hice. ¡Madre mía, madre mía! Bueno, pues le damos... Una manita para que vaya secando. Del cardenal. Está borrado el nombre, pero ahí ponía cardenal, ¿eh? Os lo prometo. Que es el número... Pi de Artis. Cardenal, en el caso. Y decís... Hay veces que digo yo... Que ya digo... Pues el cardenal... Ojo, pues es que no sé qué color es. Digo, pues color cardenal. A ver... No os... Os acordáis de las... De las películas del cardenal Rachel. Y los tres mosqueteros. Pues las tocas, las... Los vestimentas que tienen los cardenales son de este color. Por eso se llama cardenal, claro. Digo yo, vamos, ¿eh? Que si me lo acabo de... Se me acaba de ocurrir. No me lo había parado a pensar. Pero tiene que ser por eso, ¿no? Vale, tenemos la primera mano. Hay que darle dos manitas. Siempre que se pinte algo, siempre hay que dar dos manos de pintura. Secamos y pintamos la segunda. Como hace mucho calor, qué duda cabe que no voy a sacar el secador, ¿eh? Voy a pintar la parte de arriba. Y hacemos lo mismo. Cogemos... Adelgazamos a da. Y ponemos esto aquí, arriba. Así. Así. Y así. Ahí está. Hacemos lo mismo para no mancharlo. Y pintamos. Está oscuro, ¿eh? Es que... Está todo totalmente nublado el día. Lupe, yo quiero esa brocha. No me extraña. Ya te digo yo que tú no vas a ser la primera que la quiera. Que hay unas pantas delante de ti ya. Bueno, ya dije que hay cuatro modelos. Esa era la más grande. Pero es que es una pasada, ¿eh? Y... Y las otras ya las enseñaré. Ustedes las enseñaré. Bueno, que empezamos ya mismísimo... Uy, pa... Que vamos a empezar ya mismísimo los bolsos, ¿eh? Bolso y capazo. Me llegan ya, 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 ya. 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 Tenéis... Por cierto. Todas las que me habéis encargado el capazo... ¿Me tenéis que decir de qué color lo queréis? En el caso de que necesitéis pintura. Os voy contando. Necesitamos pintarlo con pintura de tiza. ¿Por qué? Pues porque si lo pintamos con acrílico, tenemos que dar gesso debajo. Y creo que es un verdadero... Coñazo. Eh... ¿Por qué? Porque al tener un entramado hay que... Se tarda un poco en pintar todo eso. Un poco bastante. ¿Por qué? Pues porque hay que pintarlo todo por dentro. O sea, que no se vea la paja, ¿no? El mimbre por... Por fuera. Entonces... Hay que pintarlo bien. Y eso significa... Que imaginaros, si hay que dar dos manos de tiza, que haya que dar primero dos de blanco y dos de tiza. Bueno, sería inviable. Yo desde luego, vamos, no os lo recomiendo. No es porque no podáis, ¿eh? Quien quiera, ánimo, ¿eh? Pero no os lo recomiendo. Ni arzabino. Entonces se pinta con una pintura de tiza del color que queráis. Os cuento ahora un poquito. ¿Cómo voy a hacer yo el capazo? Mi capazo va a ser... Hola, Cordobay. ¡Guay! ¿Qué tal, María Luisa? Bruna. Cardenal es un moratón. También puede ser de ahí. Pues también tienes razón. Tienes toda la razón, ¿eh? También. Efectivamente, Bruna. Y yo también lo quiero. Yo también quiero que... Está quedando precioso, María del Carmen Jiménez. Me encanta ese color. Ese color cardenal, sí. Es súper chulo, pero... Me lo vas a cantar que no me llegará con 20 rollos. Muy bueno, muy bueno. Pues... Eso. Os voy a contar que yo voy a pintar el capazo. Pues no le voy a hacer igual que ese. Porque no tendría sentido. Y aparte de eso, va a ser para mi hermana. Se lo voy a regalar a ella. Entonces, pues... Se lo voy a hacer un poquito a su gusto, ¿no? Es normal, ¿verdad? Pues... Como va a ser para su gusto, ya me ha dicho más o menos como lo quiere. Vamos a ver qué es esto. Y... A ver... Esto fuera... Eso es. Y... Vamos a ver... Aquí estoy... Y lo voy a pintar en... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo voy a pintar en... Con el marrón glace. Y diréis, ¿y qué color es ese? Pues el marrón glace es un marrón, pero muy tirando a gris, así muy... Bueno, a mí me gusta mucho ese color. Ya lo he utilizado al principio con la botella, no sé si os acordáis. Yo quería mi capazo de chocolate, el marrón glace y caolín. Después ya le doy el gesso por encima. Llego tarde. Hola, Lucía, corazón. Ya no sorpresa, sí, ya, pero como ya me viegan y les tengo que enviar, pues la gente tiene que saber. Porque hay muchísimas que me decís, yo le pinto como tú. Igual que tú. Le estoy dando la segunda mano, ¿eh, chiquis? Que ya lo tengo seco. Entonces, pues... Pues claro, tengo que enviar si alguna quiere la pintura. Que me parece que es que a la mayoría... Pues tengo que enviarla ya. Bien, esto ya le damos la segunda mano. Y esperamos un momentito a que seque. Que como hace tanto calor... Es un momento. Vale, lo tengo. Y... Ajá, y esto también. Así, mientras seca esto, os hablamos un momentito del capazo, ¿os parece? Y os lo enseño. Y os lo voy diciendo. Ay. No lo tengo. Pintado segunda mano. No sé qué voy a hacer con las asas, la verdad. ¿Qué es? Ay, gracias, chicas. Estáis en todo. Bueno, hoy felicitamos, aunque haya sido ayer su cumple, ¿eh? Felicitamos a Gloria. Gloria Escudero, ¿eh? Muchísimas felicidades, corazón. Muchas, muchas felicidades. A ver si te pasas un día por la tienda. Hablamos un ratito, ¿vale? Felicidades, reina. Si alguna más cumpleaños, me diga. Que me diga, que me diga, que me diga ahora. Venga, ¿de quién es más el cumpleaños? Hola, Rosa. ¿De quién es el cumpleo y aparte de Gloria? ¿Qué fue ayer? Ok, lo tengo. Vale. Meto brocha en agua. Y... No tenía que haber hecho eso. Porque... Igual necesito agua limpia y solo he traído una. Felicidades, chiquis. Muchas felicidades. Buenas tardes. Ole, ole. Hola, Cris. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ana, que no me he saludado. ¿Qué tal, papi? ¿Has visto mi logo de Facebook? ¡Eso me dejó parar, ti! ¡Qué bueno! Ya he tenido un ratito para trastearle. Un ratito solo, solo, solo. Pero algo he hecho... Te digo el mío. Es broma. Araceli, buenas. Buenas. Ay, sí me ha gustado. ¿Habéis visto el logo mío de Facebook, chicas? ¿Eh? ¿A qué mola? Está preciosísimo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ole, ole. Bueno, vamos a dejarlo secar aquí. Un ratito. Y... Guapas. Más que guapas. Y vamos a hablar de esto. Bueno. ¡Chachán! Es que lo he visto dentro de... Y no me he podido resistir. ¡Qué bueno! Mola mucho. Bueno. Os cuento. Este modelo, ya lo veis. ¿Ok? Le podemos hacer clavado. A quien le guste esto, que me lo diga. No hay ningún problema. Blanco roto, caribe. Ideal. ¿Vale? Y el adorno. Bueno, las asas y todo esto lo forraremos de otra manera. Además, es que las asas que vienen son mejores que estas, porque vienen de cuero. Entonces, no son tan cortas. Son un pelín más largas y vienen desde aquí. Entonces, es mejor el capazo que este. ¿Vale? Eso por un lado. Y el que trae las asas largas, pues son también de cuero largas. Eso por un lado. Ok. Buenas tardes, Reyes. Guapísima. Buenas tardes. Bien. Eso por un lado. Pero el que yo voy a hacer, lo voy a pintar de marrón glasé. Y esta parte de arriba, no la voy a pintar. A no ser que cambie de idea, ¿eh? Pero vamos, en principio no la voy a pintar. La voy a dejar del color del capazo. ¿Vale? Esa es mi idea. ¿Por qué? ¿Quedaría mal pintado? No. Quedaría igual de bonito. Pero bueno, pues por hacerlo distinto. Y porque ya os he dicho que es para mi hermana. Entonces, pues ella me ha dicho que lo quería... Que lo quería así. O sea, que a mandar... Me lo pone más fácil. Porque elige ella el... Elige ella lo que quiera que la haga. O sea que... Es mucho más fácil cuando te eligen ellos, ¿verdad? Hola, Monse. Bueno, bombones. Os tengo que dejar hasta mañana. Me voy a sufrir un roto. Monse, ten cuidado con esas agujetas. Aprovecha bien la clase. Ya que vas, hija. Por lo menos aprovechala, ¿verdad? Mañana nos cuentas. Muchas gracias, guapi, por estar allí. Bien. Marrón glace. ¿Os acordáis? Súper chulo. Entonces, la idea es pintar esto de abajo. Y lo de la parte de arriba. Dejarlo del color del capazo. Y aquí, pues ponerle lo mismo. Una cinta, los adornos, las cintas a juego, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis hacerlo como queráis. No va a depender... Esto no va a depender de la decoración. Da lo mismo. Esto va con todo. Como os dais... Si os dais cuenta, esto... Si ahora mismo pongo aquí otro color, también le va a ir. ¿Sabéis? O sea que es que da lo mismo. Como la decoración va a ir con cualquier color. Entonces, os ruego que las que me habéis encargado los capazos, si queréis que os mande algún color, me lo digáis, por fa. ¿Vale? Para meterlo dentro del paquete. Eso por nada. Ok, pues yo creo que es lo que tenía que decir. Ah, y con respecto a los bolsos, yo el mío no lo voy a pintar porque al ser pequeñito, como que no me cuadra el pintarlo. Bueno, no sé si me explico. Me parece que queda mucho más mono. De ese color le voy a forrar las asas. Las asitas las vamos a forrar. Le vamos a hacer un... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Un pompón, no. Una de estas que son así alargadas y tienen flequitos. ¿Cómo se llama? Una borla. Una borla. Ahora, vamos a hacer una borla aquí, ¿eh? Y os va a ir el material para que la hagáis vosotros conmigo. Con vosotras conmigo. O sea que en el pack del bolso irá el hilo para poder hacer la borla, todos los adornos, para poder forrar las asitas. Y básicamente eso. ¿Algún colgantito y todo eso? Y ya. Pero no lo voy a pintar. Si alguna quiere pintarlo, que me lo diga. Si quiere alguna pintura, pues que me lo diga, ¿vale? Ya lo estáis avanzadas. Rosa guapísima. Bueno, yo creo que esto no está seco todavía. Bueno, pues... No está seco todavía. ¡Jo! Lo podía haber sacado allá fresco. Pues, bueno. Vamos a ver... Os voy a contar. Voy a probar solo, ¿eh? No tengo muy claro si lo voy a... Si lo voy a dar... Si lo voy a terminar dando o no. Yo creo que sí. Encima del cardenal, voy a probar una pátina de Cadence, que es un Antiqui Powder, el color blanco. Voy a ver qué tal queda. Yo creo que acertaré, pero si no queda bien, es muy fácil. Toallita, ya sabéis. Yo siempre os digo que animaros, que no hay... No pasa nada, que en manualidades, salvo cuatro cosas, que no tienen vuelta atrás, es muy fácil arreglarlas... Lo que sale mal, ¿eh? Buenas tardes. Es de tiza, zafir. Es acrílico. Ah, es de tiza. No, cariño, es tiza. Sí. Gracias, gracias, artecari. Ay. Bego. Mariki, buenas. Zafir es de tiza. Por eso os expliqué que el acrílico normal y corriente, que no agarra tanto, no tiene buen agarre sobre esa superficie, ¿sabes? Entonces que habría que dar un geso debajo. Entonces, pues como quedar dos manos de geso y después dos o tres de acrílico, yo no lo veo viable. ¿Ok? Cada uno que haga lo que quiera, pero yo no lo haría. ¿Ok? Vale. A ver. Pues no está seco, ¿eh? ¡Qué chiste! Bueno, pues os voy a enseñar un trabajo que hicimos al principio y que me ha dicho varias de vosotras que lo enseñara, que lo volviera a enseñar. Como fue de los primeros trabajos que hice, pues hay muchas que no lo visteis. Hola Charo, buenas tardes. Buenas tardes, corazón. Mirad, yo no sé si alguna visteis de las que, bueno, de mis alumnas sí, pero de las que no sois mis alumnas, no sé si me visteis hacer esta botella. Esta botella es una botella de cristal, de un brandy o algo de eso, no sé exactamente de qué es. Lo tenía por ahí guardado mi marido. Y la hicimos al principio de las clases. Yo creo que si no fue el primer trabajo, fue el segundo. ¿Por qué os cuento esto? Porque este trabajo está súper, súper guay. Es muy facilito de hacer. Lleva solo la pintura caribe, una patina dorada y la cera y el blanco y no lleva más. Y esto está hecho con los moldes de silicona y la pasta. Una pasta de modelar. Y es un trabajo súper guay. Yo sí. Ole, ole. Entonces, pues si os animáis y os gusta, echadle un vistazo que está en los primeros tutoriales grabados en YouTube. Me imagino que, bueno, yo no sé si por aquel entonces ponía el nombre, el título del trabajo. No lo sé. Bueno, no sé ni siquiera si está en YouTube. No estoy segura. Porque esto fue, al ser al principio del todo, pues igual no lo tenía yo tan claro de cómo hacerlo, de cómo grabar y todo eso. Y a lo mejor en YouTube no lo... no está grabado. Y está en Facebook sí y en YouTube no. Bueno, si alguna lo quiere ver y no lo encuentra, me lo decís y lo investigo. Hola, Claudia, ¿qué tal por Argentina? Hay unas cuantas compis vuestras por aquí. Bien, yo creo que esto ya estará seco. Por si no creéis, ¿no? Que está seco el último. Por este lado sí y por este le falta un poco. Como le he dado dos manos casi seguidas. Bueno, pues vamos a preparar el color. Mientras. Y ya está. Bueno, tengo a la gata aquí. Que si la vieseis, alucinaríais. Mira, os la voy a enseñar. Voy a traerla así. Ah, ya sé lo que podía hacer. Mira, que ahí he recibido un montón de lazos de Daika y os lo iba a enseñar. Ahora que os traigo. Os la voy a enseñar. Toda ella en su grandeza. ¿Qué, Dana? ¿Qué pasa? Saluda. Saluda. Estábamos como una reina. En su cojín, súper cojín. Mirad. Ahí asoma. Ay, qué sueño. Ala, la voy a devolver. Está como una reina. Vive como una maraja. Ah, vale, Luper. Me dice, esos trabajos no están porque estabas cuando ponías lo del YouTube. Sí. Es verdad. Te digo bajísimo. Como está como una reina. ¿Me oyes bajo? A ver si tengo el volumen bajo. Puede ser. A ver, ahora he subido el volumen, ¿eh? Yo del móvil. No sé si tiene algo que ver, pero bueno, pues si las moscas. Bien. Ojo, pues es que ¿saben lo que pasa? Que le falta secar un poquito. Y como esto hay que darlo encima a la pátina y quitarlo, pues no. Y encima es un color tan escandaloso, no lo podemos dar hasta que nos quise seco del todo. Pues justo nos va a llegar. Pues vamos a esperar hasta menos diez. Cinco, cuatro minutitos. Venga, pues mirad. Mientras. Os voy a enseñar, porque estos largos les he traído para hacer el tema de los capazos. Y ya os cuento. La que lo queráis pintan en color coral, que queda preciosísimo. Os digo lo de los colores, ¿por qué? Porque bueno, a ver, yo en principio si no me decís nada, los lazos que os voy a meter van a ser estándar. O sea, tipo marroncito, como el mío, que va con todo y ya está. ¿Veis? Va con todo y no se os va a ir de tono ni nada. Ahora, por ejemplo, este blanquito. Imaginaros que lo pintáis de color coral, lo de abajo. Pues en vez de blanco, pues mirad qué bonito. Este con el color coral queda ideal. ¿Sabéis? Por eso os pregunto. Mirad, ahora este no lo tenía. Pero si ahora lo pinto de este color, en vez de ponerle blanco, le pongo este lazo encima y le queda ideal. Entonces, pues son cosas que el otro año no lo tenía. Incluso para los asas también quedaría muy bonito. En marrón también, ¿veis? Pues poniéndole otro color. Si aquí le metemos, en vez de la cinta marrón, para las que le pintemos marrón, le pintemos uno más clarito y después este, también le queda preciosísimo, ideal. Por eso os estaba preguntando un poco el tema de los colores. Entonces, que nadie me dice nada, pues los colores van en neutro. Y así van con todo. Ya está. Será por lazos. Bueno, cuando los ve a Cristóbal le va a dar cuarto de hora. Porque tengo lazos por un tubo, pero para aburrir, ¿eh? Para aburrir. No me caben en el expositor el que tengo. Y mira que es grande, que me la ha hecho él. Y está por los dos lados, es giratorio. Bueno, bueno, bueno. Bueno, las que sois de aquí, lo conocéis. Es increíble. Entonces, pues, bueno, tengo un mogollón de lazos aquí nuevos. Algunos son repes que ya les tengo, pero como se eligen así un poco desde la distancia. Bueno, este es ideal, el blanquito. Lo bueno que tienen estos lazos es que tienen alambre. Y eso es importantísimo. Para que a la hora de... Mirad, bonito. A la hora de hacer el lazo, sobre todo es para hacer un brazo, ¿eh? Pues esto queda ideal. Si hacemos un lazo con un lazo, una lazada, con un lazo que no tiene alambre, no queda ni la mitad de bien, pero ni la mitad. Muchas veces, muchas, me decís, jo, es que me encantan tus lazos. Bueno, cuando lo de la lechera, me habéis comprado lazos por un tubo. Lazos ya hechos. O sea, me habéis pedido, me han encargado con el lienzo para la lechera que les mandase el lazo ya hecho, el montaje de los lazitos. ¿Y por qué? Porque era espectacular el montaje. Pero era espectacular porque estaba hecho con lazos, con alambre. Mirad. Este es el que tengo yo puesto. En el capazo. Pues le pasa lo mismo, que tiene alambre. ¿Ves? Entonces, se queda. Este si te hable en blanco. Este con corazoncitos. No les había visto, ¿eh? Este es precioso para, si se pinta, este sería para pintarlo, pues fijaros, en fucsia. Si a alguien le apetece pintarlo en fucsia, o pintarlo en blanco. También podéis pintarlo en blanco roto y darle el toque del color con el lazo, ¿eh? Mirad qué bonito. Entonces, pues bueno, ahí está. Yo os cuento esto para que lo sepáis. Y os he traído variedad para que os queden unos trabajos bonitos. No me importa escogerlo un poco al detalle. Ya os digo. Si a mí me decís de alguna en concreto que queréis un color. Me dice, ah, ya, oye Ana, yo lo voy a pintar de ese color. Pues yo miro un poquito el tema de los enlaces, ¿vale? Siempre y cuando conozca el color, ¿eh? Ahora me decís, me voy a contar de verde amapola. ¿Eh? Sobre todo estos. Estos molan. Bueno, pues, oye, no estaréis ladrando. Y no me estoy enterando porque estoy aquí entretenida, ¿verdad? No estás ladrando, Betty. No ladres, ¿eh? No se ladra, ¿eh? No se ladra, ¿eh? ¿Eh, carita? No se ladra. Muy bien. Muy buena es ella. Saluda, Betty. Saluda que después te dicen que no saludas. Y que te están saludando por ahí. Bueno, pues, ahora sí que yo... Ahora ya sé que está seco, venga. Vamos a... A por ahí. Vamos a apretar esto de aquí. Mirad que bonito también este. Este es ideal. También tiene alambre. Si queréis alguna que os mande, aprovechando el pedido de los capazos, algún metro de alguno de los lazos, me decís, ¿eh? Que os mando fotos, la que lo queráis. Y lo elegís. Bueno, este verde es ideal también. Chuloso. Y este infinito me encanta. ¡La, la, la! Como las niñas pequeñitas. Bien, vamos a por ello. Venga. Que ya lo tenemos seco. Vamos a probar. Porque encima, que no me guste. Porque encima voy a probar. Ya os dije que iba a haberlo hecho yo antes, pero al final, como no he tenido tiempo, haber hecho la prueba, ¿no? Por si acaso no me gustaba. Pero la falta de tiempo me ha sido imposible. Bien. Cogemos un cartón. De los de leche. Echamos un poquito de patina. Aquí. Y... Coge un poquito. Y la doy... Lo veis, ¿no? Por aquí bien, sí, ¿no? Bien. Y la doy por encima. Lo que viene siendo... En redondo, ¿eh? Toda la pieza. Veis como... Yo no quería... Todo el lo blanco. Ahí. Un momentito. Bien. Y ahora... Con una toallita húmeda. Y sin apretar. Lo desgasto. Como tiene relieve, ¿eh? Lo veis, ¿verdad? Se me queda por dentro. Y por fuera... Se me quita. Ok. Perfecto. Me encanta. Quito cintas. Muy despacio. Acordaros que esto es papel. Siempre se quita para abajo, no para arriba, porque como aquí está el corte del papel, si yo hago así, puedo levantarlo. El pegamento lo puede levantar. Entonces, haciéndolo así para abajo es muy difícil. Aparte que casi no he apretado, ¿eh? O sea que... ¡Ole, qué chulo! ¿Qué os parece? ¿Lo veis? Si no... Me encanta, ¿eh? Me gusta muchísimo. Muy buena elección. Quien tenga otro papel, quien haya elegido otro papel. De estas patinas hay colorido. Hay verdes... Hay verdes agua, hay marrones, marrones claritos. En beige también hay muy bonitas. Aquí arriba hacemos lo mismo. Vamos a dar las vueltas. Y... Y... Vale. Colgamos un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí como es un filo solo, no va a quedar igual. ¿Por qué? Pues porque... Porque no tiene el relieve. Entonces, vamos a darlo... Así. No sé si me estáis diciendo algo. Me encanta. Hola, Mariví. Corazón. Buenas. Ha quedado bien, ¿verdad? Hola, Ana. Muy bonita. Muchas gracias, Mila. Pues sí, sí. Yo creo que sí. Ya ha quedado chulo. Yo os digo, por dentro no le he pintado el paraguelo, ¿eh? Le he dejado en latón. Que lo sepáis. Y ahora, tengo que tener especial cuidado de no pasarme al quitarlo. Es verdad que si me paso lo vuelvo a dar y ya está. Tampoco tiene mayor... ¿Vale? La gotina, que es el que ve ahí el trabajo y lo tenemos. Quitamos la cinta de arroz. A ver dónde está el inicio y a ver si os gusta. Lo mismo así, para arriba. Bueno, pues vaya cambio, chicas. Lo que no sé es qué voy a hacer con los leones. No sé si dejarles para que pasen más desapercibidos así. Me gusta mucho. O bien así, o bien así también es bonito. ¿Qué os parece? Pues no sé si pintarlos o dejarlos así. Para que no destaquen más de lo que... Como tampoco me emocionan mucho... Pues igual les dejo aquí. Así. También podía pintar esto del... Del cardenal. Y darlo en la pátina. No lo sé. No sé. No sé. Yo creo que los voy a dejar así, para que no cobren protagonismo. Ya que no les he quitado, que les pensaba quitar. Si les marco, o sea, si les pinto, al final llama mucho más la atención de lo que es. Los voy a dejar así. Igual les doy otra mano porque le he dado un poco al estilo me cago en diez. Precioso, Ana. Ole, ole. Precioso. Jo, pues me alegro mucho, chicas. Bueno, esto ahora, cuando seque bien la pátina, claro, hay que barnizarlo. Y me podéis decir, ¿y encerarlo no vale? Pues yo lo voy a barnizar. ¿Por qué? Porque lo voy a tener en la tienda y va a ser un paragüero de uso. Bueno, un paragüero yo creo que todo el mundo lo va a usar. Entonces yo le barnizaría. Hola, Clara, que no te haya visto. ¿Qué tal, prima? Yo le barnizaría. Yo siempre os digo, el barniz para cosas que vais a usar. Y la cera para cosas que no vayáis a usar. ¿Vale? O sea, que barnizamos. Si queréis, como nos quedan cuatro minutos, vamos a empezar a barnizar el paragüero. Y así lo veis. Voy a poner la bruta. A ver, lo tengo aquí porque ayer estuve, no, sí, ayer estuve barnizando, terminando el otro paragüero que os dije. Esto lo meto en agua. Estuve barnizando el otro paragüero que os dije y os lo he dicho, que con esa brocha he terminado en 3, 2, 1. O sea, ha sido impresionante. Entonces vais a ver qué pasada para barnizar. Para barnizar, para pintar o para lo que queráis. No ha pasado. Mirad. Cogemos un cartón nuevo. Echamos barniz. Yo utilizo barniz mate de Artis. Muy bueno. Os lo recomiendo totalmente. Muy bueno de veras. Echamos aquí. Y... ¡Súper brocha taica! Bien. Esto lo voy a dejar que seque un poquito más, aunque está seco. Pero voy a empezar por esto. Está ya más que seco. Bien. Cogemos brocha, untamos. Mirad, así lo veis barnizar. Untamos generosamente. Esta o cualquiera. Se hace por los dos lados. Y... Tomo de referencia de león a león. Voy a bajar hasta abajo, porque está seco ya. Me vengo para acá. Voy girando. Como esta brocha es muy gorda, ha cogido mucho barniz. ¿Vale? Entonces no necesito estar cargando como si fuese más fina. Ya barnizó todo. Aprovecho para barnizar esto. También. Así. Esto así. Bien redondo. Coge otro poquito de barniz por los dos lados, chicas. Y... Y... Un redondo. Así lo veis todo. Que después os entran dudas de... ¿Y cómo lo haré? Lo haré en redondo, lo haré así. Así es mucho más difícil. Siempre que tengáis algo redondo es mucho más fácil en redondo. ¿Ok? Rosa, buenas tardes. ¿Qué? ¿Ya te has ido de vacas? ¿O sigues aquí? ¿Veis? Esto lo levantamos así un poquito. Así. Y... Y... Pues lo tenemos, ¿eh? Barnizado. Así como que no quiere la cosa. Fijaros en un momento. ¡Ay! Instagram. Un besito. Que quedan 25 segundos. 3, 2, 1, 4... Que ya sabéis que siempre os dejo con la palabra en la boca. Pero de todas formas ya lo tenemos, ¿eh? Que sepáis que... Cuando seque, lo voy a dar a otra mano. Eso sí. ¿Por qué? Porque va a ser una pieza de uso. Muchísimas gracias y gracias por estar ahí, chicas. Hasta mañana. ¡Un beso muy fuerte! Voy a finalizar Instagram porque esto es... Y esto... Y vosotras igual, cariños. Pues... Lo tenemos así. Y ya lo he barnizado todo así. ¿Ok? Por aquí. Y... Lo dejo secar. Y le doy otra manita. ¿Os parece? Que un beso muy fuerte. Y nos vemos mañana. No sé lo que vamos a hacer, ¿eh? Yo os lo diré. Muchas gracias, chicas. Gracias por acompañarme. Y buena tarde. Chao, chao. Hasta mañana. Guapas.